Hola chicos y chicas, que tal, espero que bien, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Battlefield 1 Vamos a echar unas partitas de palomas de guarra y vamos a empezar muy bien, vamos a ello Estamos aquí en el fotograma del imperio, que afortunadamente tras la última actualización pues va un poquito más fino que tras la de otoño La gran actualización de otoño que se cargó este mapa Estamos aquí con nuestra queridísima Madsen, por supuestísimo, versión de trinchera Por supuestísimo Que no veas como reparte de cadera la versión de trinchera No sé muy bien donde están, creo que hay adentro, pero no me hagáis mucho caso Sí, ahí adentro mínimo había uno Toma, por mirar No sé si hay otro, sí hay otro, hay otro Pues toma, por no mirarme, coño, pues es que hay un montón ahí Pues toma, para todos vosotros, para vosotros jugadores Ahí, ir petando No, qué cojones, que nos han tirado la puta paloma Me cago en Jesucristo Madre mía, retirada táctica momentánea A 3% de vida, si me muevo más de la cuenta, este alambre de espino me va a despachar Uf, menos mal tío, menos mal que está aquí el colega médico para cuidarnos Cuidar de nuestro tierno culo Cuidado granadas por todas partes Bueno, solamente por ahí, pero bueno, yo digo que por todas partes Dramatizamos un poco Como parece más épico, ¿no? Vamos a tirar una granada ahí Vamos a recargar la ballesta Pues nada Aquí me hallo, huyendo De la artillería enemiga Para esta primera derrota del día Maldita sea Maldita sea Bueno, pues, bienvenidos al bosque de Argón Vamos perdiendo 1-0, así como que no quiere la cosa En el primer minuto de partida No sé muy bien qué cojones ha pasado, pero Nos han cazado una paloma muy rápido, la verdad Recargamos nuestra Marsen Y ahí acabamos de meter la primera paloma para el empate 1-1 en el marcador Uy, tan ricamente, maldita sea Pues claro que sí, joder Venga, hombre ¿Dónde coño están los malos? ¿Y dónde coño está la puta paloma? ¡Hostia! ¡Hostia! Vaya tela ¿Cómo va la Madsen? ¿Cómo va la Madsen? Impresionante Paloma localizada, 140 metros Madre mía ¡Hostia, hombre! Nos pella aquí el portero El portero del infierno Vamos a intentar atajar por esta parte derecha 112 metros Me ha parecido ver la última vez que lo veíamos en el HUD Ahí está, 90 metros Y acercándonos Vamos a ver si los pillamos infragante aquí por la derecha Podemos dar un pequeño susto Cuidadito que la tienen cargada entera ya, colega Lo he roto De puta madre Y creo que puedo decir, sin miedo de equivocarme Que lo he jodido yo ¡Huye, Mada! Y ya está, joder Madre lo que viene por ahí, chaval Recarga, recarga Venga, por lo menos entretenerlos un poco Entretenerlos un poco Vamos a morir Pero entretenerlos un poco, al menos Entretenerlos no Que es que les ha entrado miedo y se han dado la vuelta Se han dado la vuelta y los han dejado ahí Me parte, me parte, me parte Vienen más Madre mía, si es que vienen todos, chaval Cuidadito que la lanzan, eh Nada Contra esa no hemos podido hacer absolutamente nada Así que vamos a ver si nos llevamos alguna baja No sé, por lo menos Nos podemos llevar alguna bajita Pero no va a ser No va a ser, maldita sea Bueno, pues Segunda derrota del día La cosa no pinta nada bien, eh Bueno, pues Vamos a ir dejándolo por aquí en San Quintín No es que vayamos a dejarlo ahora mismo Sino que Vamos a jugar esta partida en San Quintín Pero seguramente sea la última que echemos hoy Así que vamos a ver si lo cerramos con una bonita Victoria Que todo parece indicar que no va a ser así Porque vamos perdiendo 1-0 Nos acaban de partir la cara Muy bien Esa madsen de trinchera que hoy se porta apuntando Es muy versátil Muy, muy versátil este arma Es posiblemente por lo que más me guste Porque te vale para prácticamente cualquier cosa Y todo relacionado con el matar No sé si me explico, ¿sabes? Para coser no vale Si lo que quieres es coser O cocinar La madsen no funciona Si quieres matar De mil maneras Llevas a palomita Si es que hay 3.000 putos enemigos por allí Eso sí, les va a caer ahora un regalito desde el cielo ¿Dónde estás, hijo de perra? ¿Dónde coño está? Mírale ¡Muere, muere, muere! Tenemos por aquí a uno con una escopeta Que la voy a utilizar en el puto infierno a partir de ahora Nos la acaba de quitar nuestro colega Tititi Se llama Tititi ¿Sabes? Mi colega Tititi ¡Mierda, salta! ¡Salta, puto retrasado! A ver, vamos a ver Cómo nos lo montamos Vamos a ver cómo nos lo montamos Tenemos un soldado Con lanzallamas enemigo Cuidadito que nos disparan también por la derecha ¿Dónde cojones estás, tío? Vale, 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 vale Está aquí, está aquí, está aquí Quiere fiesta Y quiere fiesta Y ha venido acompañado Quieren fiesta Me están queriendo joder todos al mismo tiempo ¡Maldita sea! ¡Solo tengo un culo! Por ahí parece que suena el horror Son unas granaditas Está ahí dentro de esa casa Mírale Mírale por dónde asoma el hijo de perra Hemos metido un 37 de daño Muy fresquito para el body Ese maldito hijo de satán Cuidito, no despistemos la paloma Que es lo que importa Aunque evidentemente hay que despachar Lo antes posible al cabrón del lanzallamas Porque nos puede hacer unas bajas muy importantes Vamos a ponernos la mascarilla Por si nos quieren tirar cosas del matar No sé qué coño pasa Pero creo que últimamente han Han reducido la velocidad A la que esto se rellena Cuando estás completamente quieto Creo que vienen aquí por la izquierda Efectivamente Madre mía, madre mía, madre mía Madre del amor hermoso ¿Qué par de paquetoides infernalis? Dios, estoy completamente quieto Por favor ¿Puedes subir esto a una velocidad Razonable? Voy a huir Voy a huir como una maldita perra A ver si metemos una puta paloma en el día de hoy Que no lo hemos hecho Me siento un poco virgen Así que vamos a alejarnos un poquito Esto siempre es recomendable Alejarse un poquete Y metes la palomita Así, tan frescamente Muy lejos En los límites del mapa Haces un poquito de contención Para tocar los huevos Y ese puntito Que sube al marcador Dos a uno Y un poquito de artillería Para el body Quintuple Con la puta artillería Sextuple No sé cómo se dice eso Madre mía Sextuple Yo qué sé Un montón de bajas Ya está tío No me rayes Vale Vamos a terminar de rematar Con la Madsen La Madsen es que lo remata todo Lo remata todo No discrimina No discrimina por color de piel O olor de sobaco La Madsen se lo carga todo Le pones delante un tractor Y se lo lleva por delante Cuidado Vamos a defender aquí La última paloma Que la tenemos prácticamente A puntito de caramelo La tienen prácticamente completa Aquí los colegas Vamos te cubro Dale caña Vuela libre Hija de puta Pues lo hemos conseguido Bonus de partida Ganamos una partida En el día de hoy Nos vamos a ir Con ese buen sabor de boca Que te dejan Pues esas bajitas De artillería Muy fresca Muy sabrosona Y tan ricamente Pues claro que sí ¿Qué le pasa a mi soldado? Está ahí poseído Por Dios Madre del amor hermoso Está como con sensación De velocidad Como que la Madsen Te lleva solo ¿Sabes? Vamos a proceder a abrir Estos 12 battle packs Tenemos 4 Que son bastante Pero no son 12 Revisión 12 Es lo que son estos 4 battle packs Que tenemos disponibles Revisión 12 Que es una revisión Que a mi personalmente Me es un poco indiferente Porque entre lo que tenemos Y lo que no tenemos No me interesan Pues prácticamente nada Así tal vez Ese aspecto para la Madsen Distinguido El Tannenberg Pero el resto La verdad es que me da Bastante igual Así que vamos a ir abriendo A ver si con un poquito De suerte Nos salen distinguidos O de los requetesulones Pues para poder Descartar Y cuidado que esta Creo que no la tengo Pues mira Precisamente es una de las que Me hacía un poquito De tilín Pero Le añadimos el inventario Vamos con este Segundo battle pack A ver si no saliese Esa skin para la Madsen Distinguido He dicho A ver si no salen repetidos De rango alto Distinguido O Como se llaman Superiores O legendarios No se como se llaman Madre mía Con la cantidad de battle pack Que he abierto Y no se todavía Como se llaman Los que están ahí arriba Sabes lo que te quiero decir Los pepinos Sabes Los doraditos esos Bueno en fin Si no salen de esos Que los tenemos repetidos Bueno A excepción del vehículo Pues podemos descartar Y conseguir unos cuantos fragmentos Para poder invertir En futuros battle packs Futuras compras Vamos a descartar por 30 Es lo que tienen los Estándar Bueno especiales Cuidado que son especiales No me jodas Porque no los llaman Estándar A ver abrimos este último Battle pack Y otro estándar Quiero decir Oh no Es un especial Bueno este creo que no le tengo No le tengo Y así de primeras Me resulta bastante morón Está bastante bien Me gusta Me gusta tu estilo tío Es elegante Bueno pues como yo Soy un tío elegante Joder Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chao 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 chao